De nuevo un gesto de humildad y una disculpa pública del jefe del consorcio, Hiroto Saikawa, por el escándalo de Nissan, mucho mayor de lo que se preveía al principio. Los vehículos fueron inspeccionados en los controles finales por técnicos sin cualificación. Se hizo público hace un mes y desde entonces han sido retirados ya más de un millón de utilitarios. El escándalo afecta a cuatro de las seis fábricas de Nissan en Japón. El consorcio suspendió la producción por dos semanas y llamará a revisión a otros vehículos. El caso se une a una larga lista de situaciones similares en empresas niponas. Hace apenas una semana la tercera mayor metalúrgica de Japón, Covestil, reconoció el falseo de los datos de calidad de sus productos en los últimos diez años. Al menos 200 empresas estarían afectadas, pero la cifra podría aumentar. Entre ellas, Nissan, cuyos autos podrían contener materiales defectuosos. Beneficio frente a honestidad. Prácticas desleales a costa de la seguridad. Un escándalo que cuestiona la credibilidad de la industria japonesa.